Los ojos, los oídos Amor es mío Vuelve al marco De algún motivo Tal vez en el mar Se enamoró de la luta De acertar Amor es mío Amor es mío Vuelve al marco De algún motivo Tal vez en el mar Se enamoró de la luta De acertar De el lugar Hoy no amas, amas Amor, reviva Yo me la paso contigo Tosa linda Tosa linda Hay amor Hay amor Siempre, siempre Y yo no me traigo Y yo no me traigo No me traigo Lo amas, claro